En la colonia Infonavito-Nalá encontraron a un hombre muerto dentro de una casa de lámina y con horas de evolución cadavérica. Un hombre del cual se desconoce la edad pero que trasciende rondaría los 45-50 años fue encontrado muerto dentro de una casa de lámina en las inmediaciones de un predio, esto en los cruces de las calles Desierto Sur y Avenida Santa Rosalía, en la colonia Infonavito-Nalá del municipio con el mismo nombre. Fue luego de reportes anónimos que mencionaban que un hombre no se movía dentro de una casa improvisada que servía presuntamente para que el hoyo exiso durmiera ya que trasciende que éste se encargaba de cuidar el lugar por las noches, por lo que los vecinos echaron de menos al velador en mención y optaron por llamar a la policía. A lugar a que hubieron elementos de la comisaría de Tonalá quienes fungieron como primeros respondientes y también elementos del Ejército Nacional Mexicano quienes resguardaron el área e hicieron sus apuntes del servicio al que arribaron. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, sin embargo refieren autoridades que contaría aproximadamente con 20 horas de evolución cadavérica. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.